Creo que en toda sociedad democrática las formas de expresión de las opiniones ejercen influencia sobre los que tienen que tomar decisiones de orden político, de orden legislativo, y creo que también sucede con los jueces. Y en ese sentido es importante y relevante que los jueces sepan y cumplir la obligación que tienen de actuar con independencia de todo tipo de poder e influencia y con apego a la ley y la constitución. La independencia de los jueces debe estar referida no exclusivamente a los poderes políticos, sino también a los poderes fácticos, a los poderes económicos, sociales, a los grupos mediáticos, a las formas de presentación que desde determinadas y distintas opiniones, con toda libertad, se presentan de la realidad y que siempre intentan crear una visión propia de la cuestión. Y el juez debe formarse una visión a partir de los hechos que le son presentados y de la leal comprensión de las normas convencionales, constitucionales y legales. Esa es su obligación. Muchas veces ante determinados temas hay operaciones mediáticas para que uno falle en un sentido o en otro. Y a mí me han preguntado más de una vez, y a pesar que yo tengo solo tres años en el ejercicio de la magistratura, me han preguntado más de una vez ¿Usted no se siente amenazada, no se siente coaccionada? La verdad que no. Y honestamente se los digo, si alguna vez me sintiera amenazada o creyera que me están queriendo direccionar mis fallos de un modo u otro, miren renuncio. Una tiene que tener la seguridad de hacer el trabajo lo mejor posible, lo más ajustado a derecho posible, y una vez que uno toma una decisión, bueno, poder sostenerla y saber de que hay instancias recursivas, por suerte por encima nuestro todavía está la Corte Suprema, y dirán si nos hemos equivocado o no. Lo primero que tenemos que ver es la diferencia entre esto que está viviendo la sociedad argentina en materia de justicia en el sentido más amplio y del rol de la judicatura, y de lo que fue aquella justicia de los años 70 y también lo que fue el tremendo periodo de los años 90, donde, bueno, creo que muchísimos de ustedes lo conocen porque esta asociación que cumple 80 años tiene precisamente a muchísimos de sus socios como parte de los abogados que han luchado por la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Eduardo Feynman no es la prensa. Eduardo Feynman es un señor que en el año 2002, cuando en el puente Purredón asesinaron a dos militantes, tenía en el estudio una onda y decía, fue una pelea entre piqueteros. Ahora, las instituciones y el poder real hace que un señor como Eduardo Feynman, que era funcional en los 90, termine siendo funcional también en esta época. Entonces yo no me voy a identificar ni con la prensa, ni con determinadas personas, ni con determinadas prácticas. Hoy en día esta ficción sobre la verdad y la pena ha sido trasladada del Poder Judicial a algunos medios de prensa. Algunos se han beneficiado mucho con este sistema. Y yo creo que a tal punto hay que ver esta situación que para mí es lo más problemático de esta situación, más allá del tema puntual de que pudo haber hecho este señor. Es cómo podemos constatar, o como yo creo que podemos constatar esta verdad, que esta ficción de verdad ha pasado de la justicia a la prensa, no solamente porque obviamente los medios de prensa, más allá que dentro del Poder Judicial decimos, bueno, la verdad procesal y demás, creo que nadie, como los medios en general, articulan esta idea como ser los dueños o los portadores de la verdad. Pero a tal punto creo que esto es así, que hasta el mismo Poder Judicial, los sectores del Poder Judicial, o algunos miembros del Poder Judicial, tienen que utilizar a la prensa para ficcionar la verdad que luego van a tratar de dejar plasmada en alguna sentencia o en alguna resolución judicial. Y esto para mí es realmente lo preocupante. ¡Gracias!